Estamos viviendo tiempo peligroso, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre y todo el día, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que he hablado, he aquí y estaré presente. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por esta tu palabra, ahí donde tú estás mi hermano o mi hermana, aleluya, ahí donde tú estás mi hermano o mi hermana, alabado sea Dios, ahí donde tú estás, aleluya, ponte a cuenta con el Señor, órala a Dios, órala a Dios, aleluya, santo poderoso Dios, mi hermano o mi hermana, aquellos que nos están siguiendo por tu casa, tenemos un problema de internet en tu casa, pero vamos a seguir, mirando el diablo no quiere, que prediquemos su palabra, pero en el nombre de Dios te digo, diablo sufre, porque si no puedo predicar por tu casa, predico por este canal de mi hermana Mari, predico por YouTube, aleluya, alabado sea Dios, mi hermano, muchas veces, queremos liberar a otro, queremos que otros sean libres, pero lo primero que tenemos que hacer, y quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, antes de liberar a otro, liberes tu hogar, aleluya, liberes tu hogar, mi hermano o mi hermana, en tu hogar, a los hombres, a los padres de familia, a las madres, los que tienen hijos, muchos no saben lo que está pasando en su casa, con sus hijos, con esta nueva tecnología de los teléfonos celulares, de internet, de wifi, nuestros hijos están viendo cosas, que no tienen que ver en internet, entonces queremos liberar a otros, queremos liberar a otros, que otros sean libres, aleluya, pero lo primero que tenemos que hacer, alabado sea Dios, en liberarnos a nosotros mismos, aleluya, muchos de los que practican liberación, no saben lo que pasa dentro de los cuartos de sus hijos, el matrimonio a punto de la hecatombe, como decimos los cubanos, en la punta de la piragua, y quieren salir a liberar a otros, sus hijos mirando pornografía, haciendo ese fotisco dentro del cuarto, y posteándole en Facebook, o en Instagram, o en todas esas aplicaciones, que la más popular ahora dictó, aleluya, hombres de Dios, mujeres de Dios, alabado sea Dios, mirando lo que no tienen que mirar, haciendo lo que no tienen que hacer, y quieren liberar a otros, aleluya, como tú puedes liberar a otros, como tú puedes sacar la paca del loco del otro, si tú tienes un tronco, una viga en medio de tu casa, aleluya, saca primero el tronco, la viga que tiene en medio de tu casa, para que puedas liberar a otros, alabado sea Dios, el reino de Dios se establece, escucha, cuando cada cristiano haga su parte, cumpla con el mandato de Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, cuando un cristiano verdaderamente alabado sea Dios, se pare firme en su casa, aleluya, cuando un cristiano verdaderamente se pare firme en su casa, santo, su matrimonio que está en la punta de la piragua, cuando sepan lo que sus hijos están mirando, alabado sea Dios en internet, porque ahora es muy fácil, te dejo, alabado sea Dios, te dejo ver internet, si vienes conmigo a la iglesia, te dejo ver internet, si vienes conmigo a la iglesia, aleluya, el reino de los cielos se establece, mi hermano, mi hermana, aleluya, cuando cada cristiano haga su parte, tú sabes por qué tú eres cristiano hoy, por qué tú aceptaste a Cristo hoy, porque alguien hizo su parte, aleluya, porque alguien hizo su parte, hoy tú eres cristiano, hoy tú eres cristiana, hoy tú eres libre de atadura, alabado sea Dios, si cada cristiano, mi hermano, mi hermana, de a corazón te digo, si cada cristiano, porque hoy muchos quieren tener, en sus congregaciones, multitudes, quieren tener congregaciones, con más de mil personas, 500 personas, pero no pasa nada, tristemente no pasa nada, aleluya, muchos quieren liberación, liberar a otros, pero primeramente, mi hermano o mi hermana, primeramente de a corazón te digo, libérate a ti mismo, saca al enemigo que está metido en tu casa, el enemigo, lo tienes dentro de tu casa, la biblia dice, el diablo anda, como león ruquiente, buscando a quien devorar, alabado sea el nombre del Señor, no busque multitudes, no busque multitudes, aleluya, una persona que tú le prediques una a una, diario, al año tiene, trescientos sesenta y cinco personas, alabado sea Dios, aleluya, al año, al año, ya tienes, trescientos sesenta y cinco personas, alabado sea el nombre de Jesús, pero muchos quieren buscar, multitudes, muchos quieren buscar su propia gloria, aleluya, en esto de la liberación, y tristemente, y yo hablo claro, de frente, porque soy tan feo como tan franco, aleluya, hablo claro, de frente, musos están mirando, chismeando, que hace el hermano, chismeale, tú quieres chismearle, dile Jesucristo, quieres salvar tu vida, dile Jesús te ama, Jesús te ama, aleluya, porque la gente seguían a Jesús, porque la gente seguían a Jesús, porque la gente seguían a Jesús, alabado sea Dios, porque alguien le decía, Jesús, el hijo de Dios, sana, Juan, cuando estaba, bautizando, en el Jordán, aleluya, dice la palabra, él decía, este, 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 es el cordero, que quita el pecado del mundo, aleluya, chismeale, este Jesús, este Jesús, que te predico, es el cordero del mundo, que quita el pecado, que dio su vida por ti, que dio, que hizo milagro, y hoy quiere salvarte, hoy quiere liberarte, hoy quiere liberar ese corazón, lleno de amargura, aleluya, lleno de falta de perdón, alabado sea Dios, Dios, si quieres chismear, aleluya, chismeale, que el Cristo, que te predicamos, obra en lo sobrenatural, aleluya, mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana, esto es una responsabilidad, de todos, es una responsabilidad, de todos, no solamente de nosotros, que predicamos la palabra, es de todos, no solamente el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el anciano, esto es una responsabilidad, de todos, aleluya, miren como el diablo anda, queriendo interrumpir la obra de Dios, aleluya, pero nadie nos va a parar, nadie me va a parar, dijimos, alabado sea Dios, para los que no estuvieron, en la serie, la liberación, formas y dinámica, para la liberación, aleluya, aleluya, que cuando un demonio opera, en el cuerpo, en el cuerpo, de una persona, se llama, opresión, demoniaca, demoniaca, dijimos, que cuando el demonio, opera, en el alma, se le llama, obsesión, demoniaca, dijimos, alabado sea Dios, que cuando el demonio, opera, en el espíritu, que es la esencia, de la hermosura, se le llama, posesión, demoniaca, alabado sea Dios, alabado sea Dios, el ser humano, fue creado, espíritu, alma, y cuerpo, y los demonios, operan, en estas tres áreas, muchas veces, nos preguntan, pastor, es un cristiano, puede ser poseído, por un demonio, aleluya, no creo, que un cristiano, pueda ser poseído, aleluya, por un demonio, pero, eso, eso, no quiere decir, que el enemigo, pueda, aleluya, atacarte, atarte, cautivarte, muchos cristianos, andan cautivos, andan atados, a las necesidades, que se vive hoy, están atados, aleluya, a que no voy a la iglesia, no me congrego, porque me voy a contaminar, con el coronavirus, andan atados, aleluya, contaminados, cautivos, alabado, alabado sea Dios, metido en Facebook, metido en YouTube, mirando, a no quien le importe, escuchando barrasada, por eso le pido, que no me manden ningún video, que no me manden ningún video de YouTube, de alguien que hable barrasada, porque te voy a borrar, te voy a bloquear, te voy a bloquear, por eso mi hermano, el tema, liberate a ti mismo, no busques liberar a otro, liberate a ti mismo, libera a tu familia, libera a tu hijo, toma el control, de lo que están haciendo, tus hijos, tus nietos, dentro del cuarto, sabe el peligro, más grande que hay, es este, estos telefonitos, bonitos, de última generación, todas esas aplicaciones, tiktok, snak, instagram, úsalo, para predicar, la palabra de Dios, pero tus hijos, tus hijos, están metidos ahí, mirando pornografía, tus hijos, están ahí, posteando fotos, movimientos sensuales, prostituyéndose, por internet, y quieres salir a liberar a otro, liberate a ti mismo, tu matrimonio en el punto de la piragua, punto del divorcio, y no hacen nada, estás en la iglesia, habla de amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero en tu casa, no tienes ningún amor, con tu esposa, o con tu esposo, la maltrata, le hablas mal, liberate a ti mismo, liberate a ti misma, te pasas la vida, hablando mal de otro, pero no hablas de ti, aleluya, mi hermano, no creo que un demonio, no creo que un cristiano, alabado sea Dios, nacido de nuevo, pueda ser poseído, por espíritu demoníaco, porque ha renacido de nuevo, pero el problema es que siguen atados, siguen cautivos, alabado sea Dios, Proverbios 20.27, dice, Proverbios 20.27, dice, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Lámpara Quieres tomar tu lámpara y meterte en casa del vecino En casa del hermano, en casa del pastor Aleluya Toma tu lámpara, lámpara de Jehová Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo Aún hay muchos cristianos, alabado sea el Señor Que siguen atados, que siguen cautivos A la falta de perdón Que tienen una raíz de amargura Gigante Que con la boca dicen yo lo perdono Pero dentro del corazón La raíz de amargura Está Pero el Señor es el único que escudriña La mente y el corazón del hombre La cual escudriña lo profundo Aleluya Aleluya Si perdona Si perdona, perdona completo Pastor 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 Que no es tu problema Perdónalo Perdona a tu esposa Si no le echó sal a la comida Échasela tú Aleluya Es nuestra responsabilidad Como hombre de familia Nuestro hogar Lo que pasa en nuestro hogar La palabra No Escusa Ahí está Dios Tu matrimonio Tu familia Por último la iglesia Primero Dios Primero tu matrimonio Trata de arreglar tu matrimonio Con tu esposo Con tu esposa Estás a punto de divorciarte No esconda los problemas Que hay en tu matrimonio Arreglalo Ponte a cuenta Con tu esposo Ponte a cuenta Con tu esposa Hoy ahí se han levantado Muchos ministerios Machistas Y feministas Ministerios machistas La mujer no puede predicar La mujer no puede ser pastora Eso es machismo Porque la palabra de Dios Habla de mujeres valiosas Que sirvieron Para anunciar Que Cristo Resucitó Mujeres Feministas Feministas Que dicen Si tu marido Te hace esto Vótalo Si tu marido Hace lo otro Vótalo Y busca otro Y la palabra de Dios Dice Lo que Dios Unió No lo separe El hombre Porque van A lo civil Van a lo civil Y firman Un contrato Y lo primero Que dice El contrato civil Amarse Y respetarse Hasta que la muerte Lo separe Estar en las buenas Y en las malas En la enfermedad En la necesidad En la necesidad Luego vienen A la iglesia A la congregación Pastor Nos queremos casar Pastor Me quiero casar Pastor Los caza La palabra De Dios Dice Mujer y hombre Mujer y hombre Los creó Y dijo Multiplíquense Cortón De tres dobleces No hay quien Los separe Lo que Dios Unió No lo separe El hombre Dos días Después Empiezan Los problemas Nació el hijo Lo sientan En la banca Al final De la iglesia Le dan Un portable Para que se pase El tiempo Jugando Llegó a la casa Si no comes No te doy El portable O no te doy La tableta Tienes un tiempo Tienes una hora Para jugar Y se trancan Los muchachos En el cuarto Ticto 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 Lo postean Y tú ni sabes Que tu hijo O tu hija Tienen una cuenta Ticto Tienen una cuenta De snack Tienen una cuenta En facebook Con un nombre Con un nombre Cambiado Por eso Padres Cuidado Con sus hijos Cuidado Con sus hijos Que ven Que postean Igualmente Hermanos Hagan atención Con todas esas cadenas Si no se lo envía A diez personas Te va a pasar Cuidado Con esa cadena Porque te vas a encadenar Porque son hackers Que toman tu facebook Toman tu whatsapp Toman tu messenger Toman tu instagram Para luego postear Por pornografía Cuidado con esas cadenas Porque te vas a seguir Encadenando Libérate a ti mismo Aleluya Dice Isaia Aleluya La hija de Sion Mi hermano Mi hermana Simboliza Alabado sea Dios El pueblo de Dios El pueblo de Dios Simboliza al pueblo de Dios De hoy Y dice Despierta 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 Aleluya Santo eres Hay algo que tú y yo Tenemos que saber Hay siete estados De cautividad De la hija de Sion Del pueblo de Dios Aleluya Aleluya La Biblia Nos habla Alabado sea el nombre Del señor Del señor El marco Capítulo 1 Marcos Capítulo 1 Marcos Con Jacob Y Juan Y la suegra De Simón Estaba acostada Con fiebre Y enseguida Hablaron De ella Entonces Él se la acercó Y la tomó De la mano Y la levantó Inmediatamente Y la fiebre Aleluya Salió de ella Y ella le servía Aleluya Cuando tú te conectas Con nuestras transmisiones Aleluya Cuando tú vas a la iglesia Es para recibir Aleluya Es para recibir Y estamos aquí Aleluya Para recibir Cuando yo le predico a ustedes Yo también recibo Aleluya Háblale a alguien De Jesús Llévalo a tu casa Aleluya Llévalo a tu casa Llévalo a la iglesia Alabado sea Dios Tú estás recibiendo Mi hermano Mi hermana Cuando estamos aquí Que tú nos estás Viendo Estas transmisiones Cuando tú estás En la iglesia Aleluya Es para llevarte El poder La unción La palabra de Dios La fe Para tu casa Aleluya Tú no puedes esperar Mi hermano Mi hermana Escucha Que nadie Venga Solo tú sabes Lo que hay en tu casa Cuidado a ti En tu casa Solo tú sabes Solo tú eres Responsable De rescatar Lo que está pasando En tu casa Dios Dios no va a pedir Cuenta Por lo que está pasando Dentro de nuestra casa Deja de buscar De liberar a otro De estar metiéndote En casa de otro Para liberar Y libera tu casa Aleluya Pero es muy fácil Muchos Esperan Aleluya Que otro Que venga el pastor Que el pastor Venga a la casa Pastor Venga a mi casa Aleluya Aleluya Pero porque tú Dios te dio Autoridad Como padre De familia Como madre De familia Porque hay muchas Madres solteras Dios te dio Autoridad De hoyar Serpientes Y escorpiones No busques A nadie Aleluya Dios te dio Unción Para echar Fuera Demonio Para tomar Autoridad Sobre tu casa Alabado Sea Dios Mi hermano Hay siete Estados De cautiverio De la Higa De Sion Siete Estados De cautiverio Del pueblo Del pueblo De Dios Y el primer Estado Alabado Sea Dios Es el Letargo Aleluya Es el Letargo La iglesia Está viviendo En medio De un Letargo La iglesia Está Dormida El enemigo Haciendo de la Suya Y la iglesia Dormida Despierta Dice el Señor Aleluya Despierta 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 Dice aquí El primer Cautiverio Que tiene la iglesia Que tiene el ser humano Que tiene el cristiano Es despertar Dice la palabra Despierta 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 Mi hermano Que está Pasando En tu Casa Que está Pasando En tu Matrimonio Que están Pasando Con tus Hijo Despierta Cuando tú Estás Durmiendo Tus hijos Están Mirando Internet Despierta 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 Le dijo El Señor Oración Y tú Y yo Tú y yo Somos La acción Espiritual De Dios La acción Terrenal De Dios Despierta Despierta Cuando se Hace un Llamado Muchos Prefieren Dormir Sabemos Que este Programa Empieza 11 de la Mañana De Francia 3 4 de la Mañana México Perú Pero a esa Hora A esa Hora El Diablo Está Haciendo De la Suya En tu Casa Mientras Tú estás Dormido Placenteramente Tus hijos Están Con el Telefonito Metido En internet Libérate A ti Mismo Muchos No saben Lo que Está Pasando En su Familia Entonces Luego Viene El Llanto Aleluya Viene El Aullar Pastor Mi Hijo Está En droga Pastor Mi Hijo Mi Hija Se Está Prostituyendo Pastor Mi Hija Mi Hermano Atención Atención Aleluya No busques No busques Meter a nadie En tu Casa Solo Tú Es tu Responsabilidad Lo que Está Pasando Dentro De Tu Casa Lo que Está Pasando En tu Familia Libérate Libérate A ti Mismo Libera Tu hogar Libera Tu familia Libera Tu Sico Aleluya Lucas 15 Aleluya Lucas 15 La palabra Del hijo Pródigo Padre Dame Todo Mi Dinero Dame Todo Lo Que Tengo Dame Mi Herencia Que Me Voy Después Que Lo Gastó Todo En fiesta Parranda En borracheras En bebida Dice La palabra De Dios Y Volviendo En sí Dijo Escucha No Tenía Necesidad De Hacer Esto Aleluya Escucha Te voy A leer El Versículo 15 Para Para Seguir Adelante Y Fue Y Se Arrimó A Uno De Los Ciudadanos De Aquella Tierra El Cual Envió A Su Hacienda Para Que Apacentase Cernos Y Deseaba Llenar Su Vientre De Las Algarrobas Que Comían Los Celdos Pero Nadie Le Daba Y Volviendo En sí Mi Hermano Mi Hermana Vuelve En sí Vuelve En sí Despierta Despierta Aleluya Cuantos Jornaneros En Cuantos Jornaneros En casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Y Yo Aquí Parezco De Hambre Aleluya Por Salir A Buscar Afuera Sabemos Todo Lo Que Pasó Este Muchacho Y Hoy Dios Te Está Diciendo A Ti Vuelve En sí Vuelve En sí Despierta Despierta Vuelve En sí Aleluya Pastor Pastor Tengo Tengo problema Tengo problema Económico Tengo problema Aleluya ¿Cómo Cómo Cómo no Cómo no Vas a Tener problema Si te Han Enseñado Mar Sobre Los Diemos Y Las Ofrendas Aleluya Cómo Mientras Mientras Escucha Mientras Les Abra La Puerta Al Enemigo Él Va A Cautivar Tu Vida Y La De Tu Familia Ciérale La Puerta Al Enemigo Aleluya Escucha Lo Tengo Reprenderé Por vosotros Al Devorador Si hoy Tienes Un Trabajo Si hoy Tienes Un Salario Es Por su Gracia Es Por su Gracia Aleluya Dice El Poesículo Ocho Robará Robará El Hombre A Dios Robará El Hombre A Dios Pues Vosotros Me Habéis Robado Y Dijiste En Que Te Hemos Robado En Vuestros Diezmos Y Ofrenda En Que Malgasta Tu Dinero En Que Malgasta Tu Salario Aleluya Reprenderé También Por vosotros Al Devorador Y No Os Destruirá El Fruto De La Tierra Ni Vuestra Vía En El Campo Será Estéril Dice Jehová De Los Ejércitos Y Todas Las Naciones Oirán Bienaventurado Feliz Tres Veces Porque Seré Tierra Deseable Dice Jehová De Los Ejércitos Despierta Despierta Vuelve Vuelve Deja Deja Venerte En Casa De Otro Y Libérate A ti Mismo Libérate A ti Mismo Número Número Estar Quieto En Los Planes Y Los Propósitos Que Dios Tiene Para Tu Vida Deja Deja Estar Mirando Los Errores Y Los Despertos En La Congregación Donde Dios Te Puso Deja De Estar Mirando Lo Que Pasa En La Nación Donde Dios Te Puso Libérate A ti Mismo Estar Quieto En Los Planes Y Los Propósitos De Dios Número Dos Despierta Despierta Vuelve En Si Libérate A ti Mismo Antes De Ir A Liberar A Otro Libérate A ti Mismo Padre Gracias Por Esta Tu Palabra Señor Te Bendecimos En Esta Mañana Y Permite Que Esta Palabra Llega A Lo Más Profundo De Nuestros Hermanos Que Penetre Como Es Espada De Doble Filo Que Traspase Todo Tuétano Toda Coyuntura A Ti Que No Conoces Al Señor Búscalo Mientras Él Pueda Ser Hallado Él Quiere Restaurar Tu Hogar Él Quiere Restaurar Tu Vida Restaurar Tu Familia Restaurar Tu Matrimonio Mi Hermano Mi Hermana Libérate A Ti Mismo No Busque Liberar A Otros Cuando Tu Hogar Tu Matrimonio Tus Hijos Están En El Pico De La Piragua Cuando El Volcán Está A Punto De Entrar En Erusión Porque El Juego Será Muy Tarde Juego Será Tarde Cercano Está El Día De Jehová Quieto En Los Planes Y Los Propósitos De Dios Libérate A Ti Mismo Despierta Despierta Sal De Ese Letargo Sal De Ese Cautiverio Llamado Letargo De Ese Sueño Jesús Le Dijo A Sus Discípulos No Pudieron Velar Conmigo Tan Siquiera Una Hora Tan Siquiera Una Hora Pero No Queremos Salir De Nuestro Confort De Nuestra Cama De Nuestro Conchón De 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 Lucha Despierta Despierta Vuelve En Si Este Tiempo Te fue De Bendición Compártelo Con Otros Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Alabado Sea Dios Santo Poderoso Dios Aleluya Aleluya Vamos a Alabar A Dios Vamos a Alabar A Dios Aleluya Aleluya Santo La gloria del Señor Caio 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 Es En Sinai Y Aquel Monte Temblaba Porque Dios Estaba Allí La gloria Señor De Dios De Estaba Allí Dios Estaba Allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria del Señor cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria del Señor cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Aleluya, Santo Dios, seguimos alabando a Dios, Aleluya Seguimos alabando a Dios, Aleluya Aleluya, cuán gloriosa será la mañana Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será el consolador Aleluya, Santo Dios Aleluya Aleluya, bózate con el Señor Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será el consolador Aleluya Tiano, fiel y verdadero Y también el obrero de valor Aleluya La iglesia, esposa del coltero Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su valor Al llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será el consolador Al llanto no habrá, ni tristeza, ni tristeza, ni tristeza, ni tristeza, ni tristeza Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será el consolador Aleluya, dávalo ¡Santo! 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 Habrá necesidad de la luna y el resplandor Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá, mi tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será consolador Aleluya Aleluya, santo Dios Alaba lo que él vive Santo poderoso Dios Porque entonces Jesús es Rey de gloria Para siempre será el consolador Aleluya, seguimos alabando a Dios Aleluya Aleluya Santo Dios Dios te bendiga Dios te guarde Que tenga un feliz fin de semana